La tarde del sábado un grupo de vecinos de la colonia Nueva Merced y Cuca Brona, al oriente de Torreón, manifestaron su molestia, pues desde hace seis meses se enfrentan problemas con la red general del drenaje. Es sobre la avenida Fresnos y la calle Alfredo Cancino, donde las aguas permanecen estancadas. Vecinos optaron por cerrar el acceso con llantas para evitar el transitar de las unidades. El agua de aquí nos está afectando mucho porque las infecciones ya nos está... o sea, el virus de infecciones de la garganta. Y de la piel, incluso a mi niño ya le picó el dengue, le quiso dar el dengue hemorrágico por causa de las aguas negras. Yo voy afuera donde vivo ahorita a ver si pueden pasar la cámara para que veas que también el agua corre. Del drenaje tengo la toma yo de aquel lado, pero sale el agua hacia afuera del drenaje de mi toma, sale hacia afuera de la casa. Y yo le hice un caminito para que no esté fuera de mi casa. Y tenemos el problema desde hace mucho tiempo y hemos ido hasta presidencia. Las imágenes son claras, pues el agua se torna de un color verdoso que ha traído consigo problemas en la piel y respiratorios al contacto constante al que están expuestos dichos vecinos. Hay vecinos que ya en sus drenajes ya también se les sale el agua y pues queremos una solución, este, porque pues está muy feo. De hecho, pues ya presentamos ya con granitos, traemos alergia. Pues hay que lavar, pero pues tirarla para afuera, en las vecinas pues igual, para bañarnos pues tenemos que usar algo, un caso o algo para podernos bañar. Y del baño pues mejor no le cuento, porque pues son necesidades que tenemos y pues no se puede, o sea, ya nos desesperamos ya todas las vecinas. Quejosos compartieron los diversos reportes que han efectuado ante las instancias del municipio, pero lamentablemente hasta el momento no han sido atendidos por la autoridad. Con imágenes de Sergio Navarro, Telediario, Rolando Guevara.